¡Alecia Noveño, Perú! ¡Suscríbete al canal! 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 Unión. Esto es un equipo maravilloso. Yo veo a cada uno de los que están aquí y que hayan podido hacerme ver una mujer hermosa. Es realmente demasiado. ¿Cuáles son tus mentiras sobre el concurso? Grandísimas. Yo desde que estoy aquí veo unión. Y yo soy de Moquegua. También de Arequipa. También de Ica. Represento al sur. No sé, yo quiero darme ese título, por favor. Me gustaría que me lo permitan porque esto es unión. Yo represento eso y quiero representar eso. El amor, la unión, la familia. Porque para mí es importante y quiero ser una líder para poder dar esa voz a todas las mujeres. Porque aquí es alzar a las mujeres mucho más allá. Y a Moquegua le quiero decir que es en verdad por confiar en mí. ¿Tiene que decir en mi perú con su palabra cuál sería? Miss Perú es una organización que admira mucho a las mujeres. Yo admiro mucho a las mujeres. Poder conseguir la mejor versión de todas, de 40 mujeres que están aquí, es algo increíble. Así que poder participar en esto es... Doy gracias. Doy muchas gracias de estar aquí, a todos. ¿Qué ventaja crees que tú vas a tener o qué cualidad que te dé ventaja sobre los otros candidatos durante el concurso? Yo creo que me he venido preparando. No sé si inconsciente o conscientemente, pero eso fue un sueño. Y siempre he querido prepararme para la vida emocional, mentalmente, intelectualmente. Los que me conocen saben que siempre me ha gustado estudiar. Y esto para mí es aprendizaje puro. Quiero aprender aquí. ¿Cuál es tu mayor virtud? Que siempre todo lo hago con amor y con honestidad. Para mí, la verdad, es lo que más me importa. Adelio, bueno. ¿Qué se siente ser una retadora 2019 en Perú? Me siento totalmente agradecida, feliz, contenta de ser una retadora. Sé que voy a hacer todo lo mejor. Me voy a preparar conscientemente. Quiero que esto sea parte de mí y de todos ustedes. Arriba, mujer. ¿Cuál es tu mensaje para todas las candidatas? Decirles que esto es un espacio seguro, en confianza. Que somos mujeres, más de 40 mujeres que estamos aquí y compartimos el mismo objetivo. Así que Miss Perú es eso, es una comunidad de mujeres que vamos a luchar y vamos a aprender. Y felices de que en esta edición nos esté acompañando acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!